Saludos gente Nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. El día de hoy te traemos un top bastante interesante relacionado al universo de Mario y sus juegos, ya que nos centraremos en las batallas contra Bowser. Pero claro, no las batallas más icónicas y que todos conocemos, sino que muy por el contrario, las menos conocidas que existen. Y si, agarrate porque hay cada una que ¡Mamita, que desastre! Y bueno, como siempre, dale like, suscríbete y todas esas cosas, porque ¡comenzamos! Y empezamos con una batalla sumamente nefasta, la que se da al final de Hotel Mario. Si, ya sé que todos sabemos que se trata de un pésimo juego, pero ¿habían visto semejante duelo ya? Aquí Bowser tiene la capacidad de disparar fuego de su boca, como siempre, y más notablemente, de invocar al dios Thor para que caigan rayos de los cielos en busca de Mario, o algo así. Ah, sí, y también se mueve no solo caminando, sino que también dando saltitos a los Shigeru Miyamoto enfiestado en España. Hablando un poquito en serio, el combate es tan desastroso como el juego en general, siendo este no solo largo y tedioso, sino que también lento y cansino. La idea es que Mario se esconda de Bowser en los orificios de las puertas cuando este pase, y para atacarlo le salte en la cabeza. Y bueno, sabemos que por la fama que se ha hecho el título, es quizás la más conocida de la lista, y por eso la pusimos en el lugar 10. Ahora pasemos al próximo puesto, no sin antes ver como se equivocaron los majestuosos desarrolladores del juego y le pusieron la cola verde en vez del color de su piel. En el puesto 9 tenemos una batalla que la verdad es desconocida porque el juego en el que se da fue tan mal recibido que vendió menos que poquito. Esta es la que se lleva a cabo en Mario Tennis Ultra Smash para el Wii U. Y no, no se crean que es la batalla final del modo historia del juego, ya que como seguro ya saben, este juego no tiene modo historia, sino que se trata de una batalla dentro del modo Knockout Challenge. Como buen juego sin ideas interesantes, simplemente habrá que ganarle el partido de tenis mientras este está gigante. Es aburrida y se siente incompleta, como todo en el juego la verdad. El detalle que sí está bueno, es que si nos enfrentamos a Bowser jugando con Bowser, el juego cambiará de jefe y lo suplantará por Dry Bowser. En octavo lugar tenemos, esta vez sí, la batalla final de un juego, más precisamente de Yoshi Safari. Sí, es probable que conozcan el juego, pero la pelea, ¿la habían visto ya? Para empezar, Bowser aquí tiene una armadura sumamente épica, cuya parte central está basada en las nalgas de un extraterrestre. El problema es que no sé bien para qué la usa, ya que con esta no se puede mover y encima sus ataques son más inofensivos que los de Magical. Al destruirla pasaremos a la segunda fase de la misma, donde Bowser ahora sí podrá moverse, solo que por alguna razón decidirá hacerlo como si estuviera alguna clase de gimnasia. Cabe destacar que aquí sí se vuelve más difícil el asunto, dado que nos disparará unos caparazones verdes bastante complicados de esquivar. Ya al final de la misma, cuando sus manos quedaron completamente destruidas, como si hubiera jugado Mario Party 1 por 345 días seguidos, nos pasará a disparar fuego de su boca. Y bueno, luego de unos cuantos tiros, colorín colorado, este juego se habrá acabado. La batalla del puesto anterior se dio en un juego de Yoshi, y si bien la misma no es de las mejores del mundo, es bastante pasable. Ahora, la que les mostraré a continuación es simplemente un desastre. Con ustedes, la batalla final de Yoshi Topsy Turvy. Lo peor es que se la tomaron en serio, y la misma tiene 3 fases. En la primera, caerán Shy Guys del cielo que deberemos saltar, así como bombas que tendremos que hacer que le exploten en la cara. Todo esto, mientras Bowser camina en diagonal como Michael Jackson. En la segunda, los Shy Guys se cambiarán por estos bichos con pinchos que no me acuerdo como se llaman, las bombas seguirán cayendo solo que con paracaídas, y Bowser seguirá caminando en diagonal como Michael Jackson. Y en la tercera, la más tremenda de todas, el tipo paradito en un palo estará haciendo equilibrio mientras nosotros movemos la consola de un lado al otro para, gracias al giroscopio, tirarlo a la lava. Y bueno, creo que mucha descripción no hace falta aquí. Se trata de la batalla final de Dance Dance Revolution Mario Mix. Donde Mario, con sus exquisitos movimientos de cadera, deberá enseñarle a Bowser quien manda en la pista de baile. La idea es que al acumular puntos recarguemos una especie de cohete que seguirá armando para luego llegar hasta Bowser y darle un martillazo. Y si, es atípico y raro ver a Bowser y Mario en esta situación, pero créanlo o no, es la batalla más divertida de las que hemos visto hasta ahora. En el año 1998 salió exclusivamente para Japón Wrecking Crew 98. Una especie de secuela o remake potenciado del icónico Wrecking Crew de NES. Pues bien, en este título Mario lucha contra todo tipo de enemigos, como tortugas obreras, supositorios con ojos, bigotudos musculosos con síndrome de Parkinson, casitas hechas de arroz y obviamente contra Bowser. La batalla en sí, como todas las del juego, se trata del que rompa más paredes o bloquecitos antes, y para esto, deberemos pegarle con el martillo luego de agruparlas. Es bastante difícil, la verdad, lo que hace que se sienta gratificante una vez que logramos derrotarlo. Nos quedan 4 puestos, y les prometo que a partir de este momento, las batallas contra Bowser que verán no las han visto jamás, o al menos la mayoría de ustedes. Justamente aquí, tenemos a la batalla final de un juego poderosamente raro, pero también poderosamente divertido, Mario Pinball Land. Como claramente se ve, y de hecho su nombre lo indica, es un juego de pinball con temática de Mario, por lo que este decide ponerse el traje de Samus y hacerse bolita para rebotar por todos lados. La batalla contra Bowser es mala y frustrante a más no poder, pero el juego, como les dije, es divertido en general. Pero bueno, centrados en esta, deberemos hacer 3 cosas para derrotarlo. En primer lugar, darle a esas manivelas para que suban las rocas picudas sin picos que tienen allí. Una vez estén en lo alto, habrá que asestarle al botón para que estas caigan y aturdan a Bowser, y ahí sí, poder pegarle mariazos en forma de bola. Ahora, ¿por qué les dije que este es frustrante? Pues, porque si se te llega a caer la pelotita... Y se marchó. Sí, deberás hacer todo de nuevo. En tercer lugar, tenemos una batalla sin gracia visual alguna, pero muy entretenida si disfrutas del juego. Esta es la que se da en Yoshi's Cookie, pero no me malentiendan, no cualquier Yoshi's Cookie, sino que la versión de Nintendo Passant Collection, que jamás salió fuera de Japón, ya que esa sí que no la conoce nadie. Este título venía con 3 juegos de puzzle, Dr. Mario, Panel de Pon, único que jamás fue lanzado en occidente traducido, ya que en Switch Online lo tenemos pero en japonés, y obviamente Yoshi's Cookie. En fin, es un típico combate del juego, donde tenemos que alinear galletitas de varias formas y colores para efectuar combos y esas cosas. Estoy seguro que todos conocen el juego de Mario's Time Machine para el Super Nintendo, pero, por si no, pues en ese debemos viajar en el tiempo alrededor del mundo, buscando las diversas partes de un dispositivo llamado Timeulator y restablecer el flujo del tiempo. Al final del juego, a diferencia de lo que es lo habitual, no tendremos batalla final, sino que Bowser acabará siendo aplastado por un dinosaurio. Y ahí… a ver para… ahí está, puré de Bowser. Pero claro, como les digo, esto no es una batalla per se. Entonces, ¿qué hace este juego en el top? Pues que la versión de NES del juego sí tiene batalla final, y esta, además de ser desconocida, es más trucha que un cartucho de Family Game. Es la que tienen en pantalla en este momento, todo un combate de titanes. Sabemos que Mario no puede saltarle en la cabeza a Bowser porque se hace daño con sus cuernos, pero aquí eso no importa. La lógica está sobrevalorada, así que eso es justamente lo que deberemos hacer. Por cierto, ahora que recuerdo, había otro juego donde esto también pasaba, ¿no? En fin, Bowser, en su defensa, girará de un lado a otro dentro de su caparazón como suele hacer. Y bueno, luego de tres golpes y de la forma más anticlimática posible… Pfff, el villano explota. Y así llegamos al primer puesto, donde obviamente se ubica para nosotros la batalla contra Bowser menos conocida en la historia de los juegos de Mario. Quizás se sorprendan al ver que de fondo hay juegos de Mario Kart, pero es que esta proviene justamente de uno de estos títulos, solo que más precisamente, de Mario Kart Arcade GP, la misma es tal y como la ven. Nosotros, parados en una plataforma, deberemos saltar y esquivar el fuego que este nos dispara, para luego tomar caparazones y lanzárselos. Pero no a él, sino que a las columnas que sostienen su plataforma. Siempre me pareció increíble ver como esa estructura aguanta en pie con tan solo una columna. Es que la arquitectura moderna no deja de sorprenderme. Y bueno, una vez que las rompamos todas, Bowser caerá a la lava con un efecto de sonido propio de un braw momento. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas son para nosotros las batallas contra Bowser que menos gente conoce. Pero por favor, si conoces alguna otra, déjanosla en la caja de comentarios. Y lo de siempre, si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete al canal para más contenido similar. ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡Gracias por ver el video!